Pero quién mejor que el doctor Camilo Lopera, que es el médico del Deportivo Pereira, para que nos cuente cuál es la realidad, porque bueno, por nacional también hubo pestañeo por Fariñes. Y no se pudo cerrar. Y millonarios, pues él es casi que natural de la casa, ¿cierto? Médico, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es la realidad de Fariñes? Hola Javier, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, como esta mañana hablamos en rueda de prensa, desde el Departamento Médico del Deportivo Pereira, tenemos varios pasos que el jugador debe lograr pasar para poder hacer parte de nuestra plantilla. Tenemos una evaluación por nuestro médico ortopedista, por el médico laboral, y finalmente se hacen unas evaluaciones funcionales de mi parte, contando pues también con preparadores físicos y fisioterapeutas. Estuvimos haciendo algunas de esas pruebas, específicamente el día de ayer, y encontramos que algunos parámetros que para nosotros son importantes para que el jugador pueda estar, todavía no se habían logrado con Fariñes, y pues teníamos al jugador. Todos sabemos de las condiciones que mostró Fariñes en su momento, pero pues actualmente no está apto para tener minutos con el equipo, y pues todos sabemos que ya llevamos dos fechas recorridas, y que para nosotros a medida era muy importante tener un arquero que pudiera llegar a sumar minutos en la actualidad. Ya, es decir, para el hoy no está, eso no quiere decir que con un reacondicionamiento dirigido por el Departamento Médico mañana o pasado mañana pueda estar en condiciones. La realidad del fútbol colombiano es que con un campeonato que dura cinco meses y hay un campeón, es muy difícil que un equipo tenga la oportunidad de hacer una inversión para tener un jugador del que no puede disponer inmediatamente. Esa es la realidad, Médico. Exacto, sí, sí señor. Pues para cualquier equipo en el fútbol profesional colombiano, y creo que en varios países del mundo es muy importante la hora, y hay jugadores que, como le digo, por la facilidad o por sus cualidades que tienen como deportistas, pues teniendo, digamos, el dinero que a veces se puede tener en Europa o en otros países que te dan la posibilidad de de pronto aguantar un poquito más el tipo de jugador, aquí no lo podemos hacer, ¿cierto? Tenemos que tener jugadores que estén en un buen momento para poder competir, porque como tú lo dices, o sea, tenemos un torneo que dura tres, cuatro meses para los equipos que no pasan a los ocho, y cinco o seis meses que para los equipos que ojalá en este momento de Deportivo Pereira pues podamos estar en los ocho y en las finales con un equipo que logramos conformar. Entonces, pues necesitamos inmediatez. Para nosotros es muy importante que el jugador pueda estar y pueda actuar de manera correcta. Y justo sobre ese aspecto, doctor Lopera, el no tener inmediatez significa que la lesión del ligamento de la rodilla izquierda de Fariñas todavía no está para competir? Como tal, digamos que hay capacidades condicionales que el futbolista después o con una lesión o con una parada tan larga se empiezan a perder, ¿cierto? Entonces, hay cosas que es importante que el jugador vuelva a ganar y que en este momento Fariñas no las tenía. No quiere decir que su lesión ligamentaria no esté en este momento curada, sino que hay cosas que simplemente por la para tan larga pues hay esas capacidades, como te digo, condicionales no se logran adquirir de manera rápida y a veces hay jugadores en los cuales se demora un poquito más que en otros. Entonces, como tú sabes, pues somos seres humanos y no todos respondemos de la misma manera. Entonces, como puede que algunos mejoren y lo hagan en los tiempos establecidos, hay otros que pronto se demoran un poquito más o hay otros que se demoran menos. Queda claro. Doctor Lopera, le agradecemos mucho la precisión sobre el tema Fariñas que es de expectativa.